¡Oh! Vamos a pagar un poquito Pero... Vamos a pagar un poquito 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 Así se nos trae ¡Ay, yay! Lo han prohibido, eh Antes llegaban hasta aquí, eh Están llenos de coches De coches Vamos a pagar un poquito Gracias ¡Verdad! 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 ¡Qué nomás a mí que ha peinado! No podemos nieves Trigueros ¡Vamos! ¡Vamos carajo! ¡Dale! Hola chavales ¡Vamos hostiaaaaa! ¡Piraní! ¡Yo no te digo nada PIRANÍ! ¿Cómo está la gente hoy? ¡No aplaudes! ¿Dónde está la gente? ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Contento o qué? Muy contento ¿Todo bien? ¿Bien? Muy feliz ¿Todo bien? Muy feliz ¿Y qué? ¡Cómo está el submarino! ¡Final! ¡Final! ¡Final en Valencia! Muy bien, muy bien la fotito Ahora subimos ¡Bien! ¡Sal!